Cuando yo descubrí a Venezuela, fue con la recomendación de una gran amiga desaparecida, Eva Forrest, que fue mi editora también para Ojo con los Medios y otros libros. Y Eva me dijo un día de teléfono, hay que venir a Venezuela. Tengo mucho trabajo, aquí estoy experto de Venezuela porque hay que venir, ¿ok? Y fue realmente descubierta muy importante y un gran interés. Y mi especialidad es el análisis de las mentiras mediáticas. En francés, media mensonges, pero en castellano hay que construir una nueva palabra. Y empezando este trabajo de contrainformación, porque Chávez está satanizado. Naturalmente, mi primera inspiración fue el libro magnífico de Eduardo Galeano, un otro amigo recientemente desaparecido. Las llenas abiertas de América Latina. Fue naturalmente una inspiración magnífica, pero es un libro un poquito viejo. Y, es decir, el capítulo más importante de mi libro, Los siete pecados de Ojo Chávez, tiene como título, Las siete plagas, ya está en Latinoamérica. Es decir, las nuevas formas de las llenas abiertas, las formas de oro. El saqueo de las materias primas, la explotación de la mañodobra, tres, la agricultura asesinada, cuatro, las heridas que venden su país, cinco, la deuda, seis, la privatización, y siete, la fuga de cerebros. Y eso, naturalmente, son plagas no únicamente para Venezuela y América Latina, pero también para África, el mundo árabe, y el sur en general. Es decir, que la importancia de Chávez, y la razón por escribir este libro, es la cuestión fundamental, es la economía al servicio que quiere, al servicio de una élite, o al servicio de las necesidades de la población, la gran mayoría. Y, naturalmente, los economistas oficiales nos explican que todo lo que hace Chávez, o Maduro, o Evo Morales, es falso, porque conocen nada a la economía. Y, bien, en Europa, nuestros expertos conocen muy bien a la economía, y por esas razones, recibimos crisis, crisis, y crisis. Y cuando hay millonarios que tienen dinero que no saben cómo utilizar, cuando en ese país, o en Grecia, o en general, en Europa, hay tanta gente que no pueden comer, que no pueden pagar el médico, que no pueden pagar estudios para sus hijos. Entonces, es una contradicción, en Europa, el centro del mundo, las potencias más poderosas, no hay que pagar una alocación normal para los ciegos, para vivir después en la vida de trabajo. Pero, en Venezuela, o en Bolivia, países que no conocen nada a la economía, Evo Morales, por ejemplo, duplicó las, ¿cómo se dice? ¿O tres de porción? Cubinación. Bien. Es decir, que no es una cuestión, hay una economía, no. En realidad, hay dos pensamientos y dos utilizaciones de los recursos para una élite, el 1%, o para la gente que trabaja, que produce esas riquezas. Eso es la cuestión fundamental, y es de importancia, no únicamente para Venezuela, pero también para, por ejemplo, el mundo árabe. Ahora, mira, el dinero del petróleo, ¿cómo se utiliza? Como Chávez, es decir, para ofrecer escuelas, médicos, trabajo, ayuda a los cooperativos, cultura también a la gente, o hacer el dinero del petróleo, como los reyes y sheikas del Medio Oriente, que utilizan para construir torres y torres de ocho o cien mil metros, otros ocho cien metros, disculpen, y que se le hagan nada. Y, naturalmente, en esas torres se puede dormir una noche, no hay problemas, hay únicamente que pagar 20 mil euros por una noche. Bien. Esa utilización del dinero del petróleo, o también, naturalmente, los sheikas que construyen una colección de Ferrari, de Rollsworth, de Maserati, muy útil, naturalmente, o, peor, que financian las multinacionales de Estados Unidos, y también el tesoro de Estados Unidos, que son una potencia en bancarota, y financian para hacer guerras contra los pueblos del sur. Esas son dos utilizaciones en completa contradicción del dinero del petróleo. Es por esa razón. Y también lo mismo vale para los recursos de África. Mira, África es el continente más rico del planeta, con sus recursos, con la población más pobre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ser pobre? Una montaña de riquezas. ¿Cómo es posible? El viaje, naturalmente. Es decir, que el ejemplo, el mal ejemplo, por esa razón, el título provocativo, los siete pecados del muchacho, son pecados para el imperio, porque es el mal ejemplo, que un otro mundo es posible, y ahora, inmediatamente, ser únicamente una cuestión, al servicio de los ricos o al servicio del pueblo. Y, naturalmente, es muy contundante cuando tú viajas en Venezuela, el contraste con la situación en Europa. en Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania, etcétera, las perspectivas no son tan optimistas. Hay un pesimismo, un fatalismo, son demasiado poderosos, y no hay posibilidad. Y, afortunadamente, se ve que en Grecia, y ahora, con gran felicidad, en su país, sí, se puede realmente cambiar esa realidad, pero hay que recordar que el ejemplo venía de Venezuela, venía de Chávez, y después Chávez, Evo Morales, y Corea, y esa magnífica reacción de solidaridad internacional con el Alba. Y eso también es un mal ejemplo, porque, ¿qué es la estrategia del imperialismo? Es, como siempre, el colonialismo, a dividir los africanos, a dividir los árabes, a impedir que hay alianzas, de alianzas regionales, de los pueblos, de las naciones, para construir su economía propia, su desarrollo, y para ser independientes. Ese, no se puede tolerar del imperio, que los pueblos dirigen su futuro, van a decidir su futuro. Bien. Por esa razón, Hugo Chávez tiene una gran popularidad, no únicamente en América Latina, pero también, cuando yo fue en Líbano, hay posters de Arafat, en ese momento, de Nasrada, y de Hugo Chávez, en Líbano, en Perú, en los campos palestinos, en Medio Oriente, una gran popularidad. también, cuando yo escribí este libro, y muchos compañeros de África, de Congo, etcétera, me dicen, ah, necesitamos a un Chávez. En ese momento, no contesto, yo pienso que los venezolanos van a exportar Chávez. Hay que construir sus Chávez en su país, realmente, veniendo de movimientos populares, como fue en Venezuela. Es decir, por esa razón, Chávez es el pecador, fue el pecador. Yo digo eso, porque por mí Chávez vive. Es realmente un malo ejemplo y también porque ha cambiado la relación de fuerzas a nivel internacional. Antes de Chávez, Washington viene, dice, es así, viene, es así, y ha cambiado en América Latina. Yo recuerdo este cubre, no sé dónde, con Bush, que viene, y terminó, y realmente fue imposible para Bush porque Chávez y otros han construido la unidad del continente para la resistencia en el tiempo muy importante. En ese punto de vista, la cuestión de la guerra es muy importante porque, que hay que recordar, en el 90, el padre Bush dice, con la guerra contra Irak, no guerra, la acción humanitaria, disculpe, contra Irak, se van a terminar las guerras y vamos a entrar en una nueva orden mundial de paz y guerra. después de ese momento, hemos conocido la guerra contra Yugoslavia, contra Afganistán, contra Libia, contra Siria, contra Marí, contra, ¿qué se dice? Costa de... Martín, Martín, bien, y contra Congo y muchas guerras no declaradas, golpe de estado en Honduras, tentativas en Bolivia, en Venezuela, es anual en Venezuela, en Ecuador también, es decir, hay guerras y guerras y guerras en ese nuevo orden mundial. Es decir, que los Estados Unidos y el imperialismo en crisis, hay que utilizar el medio de la guerra para mantener la justicia, para mantener el viaje contra la resistencia de los pueblos.